hoy vengo a contar de un caso de un youtuber diablo hispana que algunos conocerán estoy hablando de tony álvarez 18 él es un youtuber que hacía vídeos relacionados con caricaturas como personajes más aterradores en programas infantiles o caricaturas que no debes ver con tus papás luis antonio álvarez o como es más conocido tony álvarez nació el 18 de diciembre de 1995 en tijuana baja california méxico actualmente tiene dos canales uno con más de 800 mil suscriptores y otro con más de 8 mil bueno ahora sí vamos a lo que vamos tony álvarez subió un vídeo llamado adiós donde contaba como él no estaba conforme con lo que hacía también dijo que los últimos dos vídeos los hizo sólo por compromiso y dinero esto me recuerda a otro youtuber llamado caso que también dejó la plataforma tony dice que él será reemplazado por otra persona ya que sus vídeos no sólo los hacía él sino que también los hacían un equipo detrás y que estaba cansado de la misma rutina de siempre y que prefería hacer algo que si le llenaba y no lo deprimiría como él dice sinceramente yo espero que él encuentre su verdadero oficio que si lo haga feliz obviamente los vídeos no serán los mismos sin la voz ni la carisma de tony esperemos que los siguientes vídeos sean buenos con buena edición buen diálogo y en sí que no dejen que el canal muera muchas gracias por ver este vídeo hasta el final sinceramente estoy pensando en hablar con mi voz normal para hacer vídeos ya que me tardo mucho escribiendo el diálogo que quiero decir díganme qué tal les parecería que hablara con mi voz normal sin nada más que decir chao